¡Hola a todos! Bienvenidos a Pokémon Oro Random Lock Después de no sé cuántos días sin subir vídeo, aquí estoy grabando otra vez Hoy miércoles hay vídeo Nada, aquí estamos donde lo dejamos Que acabamos de capturar un Himmoli, si no recuerdo mal, que lo llamamos Tobal Y esta es la ruta 40, nos toca ir a la ruta 41 a la ciudad Orquídea creo que se llama Os lo digo ya Ruta 41 y sí, ciudad Orquídea A ver si nos dan la medicina para Lanfaros, que está malito en el faro Vale, por aquí no sé si habrá algo más Parece que no Vale No sé si usar un repelente, bueno da igual Vamos a resurfear, a ver si sale algo Y a ver, a ver, el que nos vea Luchar me da igual luchar, pero el que nos vea Un Salome Tío Hubiera estado genialítico Tengo que tener cuidado, no sé, que entre la ruta 41 Y no me doy cuenta, tengo que levelear Autodestrucción No, 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 no No, 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 no No, 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 no Empezamos Re bien El capítulo Autodestrucción Voy a usar repelente Super repel Si No quiero sustos No quiero sustos Vale Vamos a poner necesario el primero Pues el de menos nivel Es necesario que no aprende nada, tío Mira, aquí hay un objeto Chachara ¿Qué hace chachara? ¿Qué hace chachara? ¿Quién lo puede aprender? Mete 88 chachara Volador Ataca con una onda sónica Compuesta por palabras que ha aprendido Puede confundir arriba Con palabras que ha aprendido Eh... Voy a enseñárselo a César A ver, que le puedo girar Mola eso de Palabras que ha aprendido Que le quito Doble ataque Sí Eh... Palabras que ha aprendido Eh... Rotulador Bola Pen MP3 Juego Eh... Bueno, casi la semana No tengo ni idea exactamente Vale No tengo ni idea de cuánto tiempo llevo sin grabar Y la verdad que... Ruta 41 Vale Estamos en nueva ruta Nueva ruta De momento no nos coge nadie Genial Bueno Si evito peleas No pasa nada Tengo que levelear Acordaros de eso Ciudad Orquídea En Ciudad Orquídea Se puede pescar Se puede surfear Golpe roca Suicun Bueno, aquí peleaba contra... No lo sé Ahí se va el colega Buah Peleaba contra Eusin Hola Mayuka No se trataba de Suicun Solo pude fijarme un poco Pero creí que haber visto a Suicun corriendo sobre las olas Suicun es bello y grandioso Corre por los pueblos y caminos a unas velocidades increíbles Es maravilloso Quiero ver a Suicun de cerca Estoy decidido Lucharé contra ti para ganarme el respeto de Suicun Venga Mayuka Luchemos Pues sí Sí había pelea contra Eusin Tres Pokémon Duxnail Vale Vale Quiero ver Si solo es Fantasma O también es sinistro Duxnail Solo Fantasma Vale Con lo cual Triturar Tiene que reventarlo Triturar Soy más rápido Genial Nimo nivel Nivel 25 Tiene que haberle hecho brecha negra Maquinación Se sube ataque especial Brecha negra No falles No falles Bien 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 Duérmete Fantasmita Duxnail El enemigo Está dormido como un tronco Que es lo que yo buscaba A ver que le quita el latigazo Le quita Le quita mucho menos Se despertó Maquinación Vale Se sube a subir Se vuelve a subir El ataque Dormidito como un tronco Duérmete Duérmete Ya Sigue dormido Joder A ver si Chachar Le quita algo más Divide dolor Mierda Mierda No voy a cambiar A cesario Duxnail Tiene que morir A manos de cesario A bocaditos de cesario Porque solo le voy a hacer Triturar Duxnail Enemigo está dormido Con un tronco Triturar Es muy eficaz Pero le quita una mierda Se despertó Derecha negra Estoy jugando a la guarra Lo sé Pero Es que el cesario Tiene que tener un ataque Bien Se de Volución Menos mal Menos mal Al final me tienes que morir En el centro Comercial Comprando MTs Y no quiero No quiero No quiero eso Duxnail El enemigo está dormido Como un tronco Triturar Muere Un peserío Podría haberle hecho crítico Cesario ¿Por qué no le has hecho crítico? Vale Dos mil años más tarde Duxnail Ha muerto Ojo Sube de él Armaldo No me acuerdo Ni de los movimientos De los Pokémon Vale Pinto No me acuerdo Ni de los movimientos Tío Defensa férrea ¿Se sube solo la defensa O la defensa especial también? Vale La defensa Pero creo que eso va por el especial ¿No? Dime que sí Dime que no físico ¡Ah! Lo ha aguantado Lo ha aguantado Vamos a ver Si va por lo especial Sí Sí, sí, sí Pues otro surf Y a tu casita Cerca pero falló Porque te quiero lejos Sí, es muy bueno Lo sé Lo sé Pinto Sube de nivel No Vidril Vale Sigo con Pinto Combate De Vispitas Te vas a hacer llamarada Para que Te vuelvas a tu Pokéball Ahí está Escupe fuego Este 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 Pinsir Iba a decir Como le digo Pinto Y quería decir Vidril Este Vidril Bueno, sube de nivel Genial Y Eusin Derrotadito Otro admitirlo Pero has ganado Suicun no querrá venir conmigo Es formidable Mayuka Creo que empiezo a entender Por qué Suicun Se ha interesado por ti De todas formas No pienso dejar de ir tras él Es muy probable que tú y yo Volvamos a encontrarnos Seguro que es muy probable Mi mamá Oh sí, mi mamacita me compró algo Dígame cómo estás Mayuka Hoy he salido a la calle Y te he comprado algo Que te será útil ¿Qué es mamá? ¿Qué es? No me digas que son vallas Perdona Pero lo he comprado con el dinero Que tenías ahorrado Le he pedido al repartidor Que te lo dé Así que pásate Por cualquier tendero Para recogerlo Que no sé ni hablar También puedes ir A por el centro comercial Sí mamá Sé que tengo que ir al centro comercial Para enseñarle cosas a Cesario Pero no me lo recuerdes No Vale Aquí había algo más Puede ser No, no hay nada más ¿Quién hay aquí? ¿El de la medicina? Dime que sí Vaya No suele venir mucha gente Hasta Cuando yo era joven También entrenaba Pokémon Me dejé la piel sabiendo Subiendo a la torre Y buceando Por las profundidades del mar Ahora vivo en esta playa Y paso los días Escuchando el rumor Del viento y del mar Vale ¿Y a quién le importa Lo que me dices? Ah, ¿está la tienda el fotógrafo? Lo he pescado No he visto la cámara afuera Esta de la vida Tengo un hermano que va Hazte una foto aquí Si miras la cámara A ver qué foto me ha tenido Porque vale No quiero hacerme una foto No me gusta hacerme fotos Por cierto Tengo Instagram Un poco olvidado Solo pongo Stories Dicen que las cuatro Islas que hay de camino Aquí No voy a ir a por los días No voy a ir a por los días ¿Pero dónde me daban Aquí la medicina? No me acuerdo de nada ¿Dónde está la medicina? Y la medicina ¿Para cuándo? Tengo que mirar Todas las casas Tío, en serio Estoy alucinando Vino un chico de tu edad El pelo largo Y miraba a Beli delante Y me obligó a darle Mis pequeños Porque todavía Aquí me queda uno Pero Parece fuerte ¿Te podías cuidar de mi Pokémon Durante un rato? ¿Qué Pokémon es? Ni lo sé Ni me interesa ¿Cómo que es la medicina? Parece que tus Pokémon también ¿Cuál es el problema? El Pokémon de Faro está en Ferrofe Entendido Esto debería ayudarte Poción secreta Para el Anfaros del Faro Faro Anfaros Faro Me cuadra Me cuadra ¿Quieres que canse? Sí Por favor Enfermera yo Y cura mis Pokémon Mientras veo Que tengo que hacer aquí Vale Ya coge la medicina El Pokémon es un Shooker Ya le hemos ganado ¿Hay un gimnasio aquí? Hostia tío No me acordaba No me acordaba Que aquí había un gimnasio No sé si entrar O no Bueno En el gimnasio me dan A ver Me dan la MO ¿No? Sí Después del gimnasio Me dan la MO Tenía que haberle veleado Un poquitito ¿Qué hago en la Mari? Si hago el Perroca ¿Me aparecerá algún Pokémon? No me fío tío Vamos a ver Paso a la cantina Vale No puedo pasar Me sale que aquí Aparecía un Pokémon Vale Estamos en Ciudad Orquídea Si surfeo Me saldrá algún Pokémon Que será el primer Pokémon De ruta A ver A ver que sale Primer Pokémon De ruta Que es Widdel No me vale No me vale Porque tengo a Pinto Y es un Vidril Así que huimos Huimos Primer Pokémon De ruta Fallido A ver el segundo El segundo Primer Pokémon De ruta Que es ¿Solo salen Widdel o qué? ¿Solo salen Widdel o qué? ¿Solo salen Widdel o qué? Por cierto Suscribiros Si no lo estáis Ya que habéis llegado Al minuto 13 de vídeo Se me olvidó decirlo al principio Vamos a ver Y activar la campanita Por si YouTube Quiere avisaros De que he subido vídeo Porque ni yo sé Cuando voy a subir vídeo Venga 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 No quisiera pescar Primer Pokémon De ruta Que es Vale Tengo que pescar Tengo que pescar Tengo que pescar Para que no me salga un Widdel A ver 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 A picado un Pokémon Primer Pokémon De ruta De ruta Que es Golba Bueno Bueno Le puedo enseñar vuelo Creo Creo No me hagáis mucho caso Pero yo creo que sí puedo enseñar No sé si tengo Madre mía Acabo de pensar Que no sé Si tengo Super Bowl O Pokéball No sé si tengo Bolas Para tirarle A ver Luchemos Triturar Se despertó Desarme Vale Me voy a quitar un poquito Duérmete Chaval Capa mágica ¿Tú quieres Ramón García ¿O qué? Rebotar Le he quitado el ataque Menos mal Madre mía Tío Que no lo duerme O sea que te digo ¡Latigazo al canto! Ojalá No te duerme El café Esta Verga De verdad Tío Chacha A ver Lo que te quita César No lo mate No lo mate No lo mates No lo mates Golpe crítico Brecha negra Se durmió Vale Vamos A tirarle bolitas Vale Super Bowls Usar No quiero problemas Por favor Por favor Golbat 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 Quédate en la Pokéball Dos Tres Ahí está Claro que sí Y tengo mote ya Para este Golbat Este Golbat Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Rubén Que es suscriptor del canal Y Coincidimos ayer Y me vio Me saludó Y Me cayó genial El Rem Sí Claro que sí Me cayó genial Ahí tienes Rubén Tu mote Encantado Reconocerte En este humillo Nos veremos En Santa Ana Friki Y Capturita Hoy No sé si hacer también Voy a curar Voy a curarlo primero Y vamos a capturar En la Ruta 41 No sin antes ver Los ataques de Golbat Qué random todo tío Qué random El episodio de hoy Se me olvidó decir que suscribáis Al principio del vídeo Me iba a ir a capturar La Ruta 41 He pensado en mirar Los ataques de Golbat Cómo se nota que lo tengo Todos preparadito Todos, todos Preparadito Peces Debil Mover Datos Capa mágica Agua cola Restricción Y desarme Vale No le mare No le mare No está nada mal Vamos a A surfear En la Ruta 41 A ver si tenemos Suerte A ver Vale Voy a decir Hasta que no sea La Ruta 41 No es Ruta 41 Primer Pokémon De Ruta Que es Piploo Piploo Claro que sí Claro que sí Empoleon Me voy No tengo que matarlo Vale Vamos a hacer una de jajas Una de jajas No No voy a hacer una de jajas Voy a dormirlo Voy a dormirlo Y voy a ver Qué ataques Le puedo hacer Se durmió Está dormido Es que no me fío Hacerle algún ataque Y matarlo Venga Una de jajas Sí Una de jajas Una de jajas Por favor Por favor Por favor Houston I have The problem Latigazo no lo puedo hacer ¿Aguantará un triturar? Dime que lo aguantas Por favor Dime que lo aguantas Dime que lo aguantas Sí Sí la aguanta Está bien 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 Triturar No le hagas crítico Por favor No 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 Abajo la defensa No le ataques más No le puedo atacar más Porque tiene la defensa Baja Superball Superball Uno Parecía que lo habéis atapado ¡Mentira! ¡No me mientas! Brecha negra No me digas mentiras Voy a apagar el aire Que ya me estoy helando Vale Salvaje Se durmió Bolsa Por favor Piplu Por favor Quédate la Pokémon Uno Dos Tres ¡Ah! Ahí está Sí 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 Ya está Piplu pezapado Falta que tenga unos buenos ataques Si tienes unos buenos ataques Lo bordas Pokémon pingüino ¿Quieres ponerle un mote? Sí Y este mote también lo tengo asignado Totalmente Ahí Ahí lo llevas Sara Ahí lo llevas Eres Es una suscriptora Quien no lo sepa Que conozco Lo que es No es a menudo Pero sí De vez en cuando la veo Es una Niña súper maja Y nada Sara Ahí tienes tu mote Que sé que me ves Sé que me sigues A menudo Todos los días ya no Porque ya todos los días no sigo No subo Vídeo Pero bueno Ahí tienes tu mote Te la debía Y ahí lo tienes Eres un Piplup Un gran Pokémon Qué guay Qué más nos podría haber salido Qué más nos podría haber salido Piplup Solo hay Piplups En este mar O qué pasa aquí Intimidación Genial Porque le baja Es que Gleason Tío Si tuviera buenos ataques Sería top A ver que nos salga Otra vez que nos sale Y lo dejamos Hacer un Pokémon Que podría haber salido Aparte del Piplup Un Cloysta Prefiero a Piplup Veinte mil veces Prefiero a Piplup Veinte mil veces Vale Vale Voy a curar Y lo dejamos curaditos Vemos los ataques de Piplup Y terminamos el episodio de hoy Aquí veintiún minutitos Llevamos ya Genial Así que Así que ¿Qué hora es? Vale Que ahora me toca Yitar corriendo Y subirlo Porque son las dos Menos cinco Peces de Bill Mover Pokémon Y a ver el Piplup A ver el Piplup Reducción golpeado Portazo Y hoja mágica Como aprenda sur Is a Perfect Pokémon For my team Bueno lo dejamos por aquí Con dos cartuditas Muy buenas Cogiendo la medicina Mañana Bueno mañana Mañana no Ya es la manía En el próximo capítulo Esperaré estar leveleado Y hacemos el gimnasio Nos dan vuelo Y nos piramos a ver a Lanfaros Para curarlo Así que nada Recuerda que puedes suscribirte al canal Si no estás suscrito Activar la campanita Para que no te pierdas ningún vídeo Y nos vemos En el siguiente capítulo Adiós ¡Suscríbete al canal!